Nueva lucha de poderes en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ha declarado la inconstitucionalidad de la reforma del Banco Central que había sido aprobada por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. La reforma pretendía atribuirle al Parlamento Venezolano competencias para designar, ratificar y también remover al presidente y demás directores del Banco Central de Venezuela. Vamos inmediatamente con el desarrollo de esta noticia con nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, un buen día. Ruth Karen, muy buen día. ¿No sorprende esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia? Ya lo había advertido el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, que el TSJ preparaba nuevamente una sentencia para ir en contra de las decisiones que tome la Asamblea Nacional. Recordemos que la reforma a la ley orgánica del Banco Central fue sancionada por la mayoría opositora el pasado 3 de marzo. ¿Y qué se pretendía con esta reforma? Que nuevamente la Asamblea Nacional tuviera participación en la designación de los directivos del Banco Central de Venezuela, como lo fue hasta el pasado 30 de diciembre de 2014. A pocas horas antes de que saliera ya de vigencia la ley habilitante que poseía el presidente Nicolás Maduro, él decide reformar esta ley para que sea competencia solo del presidente de la República designar a los directivos del Banco Central de Venezuela. Recordemos que antes de esa decisión viabilitante del presidente Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional tenía la competencia de ratificar a los directivos del Banco Central de Venezuela y a designar a dos de ellos. Esta sentencia se conoce a medianoche, como lo decíamos, y deja nuevamente en evidencia que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia funcionaría en Venezuela como el brazo que bloquea todas las iniciativas de la Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora. ¿Qué otros datos polémicos tiene la reforma a esta ley? Que con la reforma que hizo el presidente Nicolás Maduro viabilitante, también se podría reservar la confidencialidad de algunos datos, de algunas cifras del Banco Central de Venezuela si se creía que era una amenaza publicarlos. Recordemos que durante todo el 2014 prácticamente no se conocieron los indicadores económicos, no se sabía el índice oficial de inflación y esto lo exigía la oposición, lo exigían los economistas que eran datos que según la Constitución deben publicarse cada mes. Seguro esto traerá reacciones por parte de la oposición venezolana y también deja abierta la pregunta si este será el mismo destino que tendrá entonces la ley de amnistía y reconciliación nacional que fue sancionada esta semana por la Asamblea Nacional y que seguramente nuevamente será remitida al Tribunal Supremo de Justicia para que declare su constitucionalidad o no. Karen Ruth. Gracias Daniela. Bueno, parece que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela está destinado a frenar toda aquella medida o decisión que apruebe la mayoría opositora en la Asamblea Nacional. Son las 8 y 13 minutos de la mañana en Caracas. Gracias por su reporte.